Buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 curiosidades que tal vez no sabías, en esta oportunidad, hablaremos del joven campeón británico de la empresa, nada menos que Tyler Bitt. Pues bien, los invito a sentarse o recostarse, relajarse unos minutos, y conocer 10 datos interesantes respecto al campeón del torneo británico. Sin más que decir, que lluevan curiosidades. 1. Tyler Bitt es un joven británico y actual campeón del cinturón británico de la WWE con apenas 20 años casi recién cumplidos. Sin embargo, lleva ya 4 años sobre el ring, debutando como relleno de una pequeña firma durante una lucha fatal de cuatro esquinas. Curiosamente, no ganó la contienda a pesar de ser debutante. 2. Tyler ha trabajado desde que era adolescente. Uno de sus trabajos más interesantes es manejados de montacargas en una bodega. No es por nada, pero es bastante difícil aprender a usar 1. 3. Todo gran luchador tiene una inspiración en el mundo. En el caso de Bitt, se trata nada menos que de la máquina roja de la destrucción Kane, a quien veía de pequeño, y su desempeño en el ring lo impulsó a empezar en entrenamiento en wrestling desde los 12 años. Es curiosamente, la misma edad en la que un servidor pisó el ring por primera vez. 4. Tyler tiene un gran archirival del ring que es su mejor amigo de la vida real. Al igual que Zayn y Owens, Ambrose y Rollins, o Sina y Orton, Bitt es gran amigo de Pidun, quien curiosamente, fue el único contactado de los dos para ir al torneo británico. Sin embargo, Pid se enteró que todavía tenían vacantes y seguían buscando talentos, por lo que este fue el que consiguió la plaza para Tyler, curiosamente, contra quien perdió la final. 5. Todo mundo tiene un hobby, o habilidades fuera de su trabajo. En el caso de Tyler desde niño aprendió a tocar la batería. Según este, la sabe tocar perfectamente y siente un gran apasionamiento por la música, sobre todo si este puede hacer un cover del tema que está oyendo en su batería. 6. WWE no tenía nada claro quién querían que fuera el campeón británico. A final de cuentas WWE decidió que Bitt sería el campeón del torneo, esto debido principalmente a que consideraron que con esto podría ser atractivo para la gente que viera que siendo tan joven podía ser campeón, es decir, mandando un mensaje positivo a la juventud. 7. Tyler comparte una cualidad muy importante con Daniel Bryan, y es, que ambos son vegetarianos. No se lo tomen a mal los que lo sean, pero la carne es tan importante en la dieta humana, por eso somos omnívoros. De hecho el dejar de comer carne es algo muy influyente en el desarrollo del vitíligo que posee Daniel Bryan, teniendo por recomendación médica que tener que consumir pollo o pescado por lo menos aunque éste no quiera. 8. Durante el año 2015, Bitt tuvo la oportunidad de enfrentar al fenomenal Styles en un evento en vivo. Desafortunadamente, no hay vídeos por lo menos públicos de dicho encuentro. Aunque afortunadamente, hay un encuentro por equipos acá mismo donde ambos compiten como rivales, aunque no es el mano a mano esperado. 9. A pesar que ganó el título con 19 años y 10 meses, Tyler no es el campeón más joven que haya tenido WWE, ya que en su momento René Dupree, se coronó campeón teniendo 19 años y 6 meses, ganando por apenas 4 meses el título del campeón más joven de la empresa. 10. Finalmente, una de las cosas más graciosas y llamativas de su personalidad y personaje es su británico bigote. 11. Tyler en una entrevista dice que le salían bigotillos desde los 13, y el bigote le sale de dicha manera desde los 17, es natural, y no usa mayor cuidado en él que cualquier persona para tenerlo así. En la raza americana por lo menos, un bigote así de tupido tarda más de un año bien cuidado en salir. Pues bueno esas son las 10 cosas que no sabías de Tyler Bitt. Pues bien espero que haya sido de tu agrado, puedes dar like, comentar, suscribirte y mucho más. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra.